La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos con Alitec es un órgano público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. CEP fue creado en febrero de 1959 y se encarga de producir y distribuir los libros de texto de manera gratuita cada año escolar. En 1980, la CEP asume la tarea de editar y producir los contenidos, mientras que la Conalitec se encarga de la producción y distribución. La Conalitec y los contenidos de los libros de texto gratuitos han pasado por diversas etapas de acuerdo a la evolución del sistema educativo mexicano y las exigencias técnicas pedagógicas. Hoy por hoy, con el apoyo de la Sedena, CEMAR, SEGALMEX y los gobiernos estatales se distribuyen los ejemplares para estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo telesecundaria, telebachillerato, educación indígena en 42 lenguas diferentes, braille y macrotipo. Actualmente, el programa de libros de texto para educación preescolar beneficia a más de 5 millones de niñas y niños al año. El catálogo cuenta con 14 títulos distintos. El programa de libros de texto para primaria beneficia a más de 14.2 millones de alumnas y alumnos cada año. El catálogo para el ciclo escolar 2023-2024 cuenta con más de 40 títulos de la nueva escuela mexicana. Por su parte, el catálogo de libros de secundaria cuenta con más de 100 textos distintos autorizados por la SEP. El catálogo de libros de texto gratuitos incluye materiales para docentes y padres de familia, así como los libros para cada nivel educativo en sus versiones impresa o digital. De esta manera, la Secretaría de Educación Pública atiende uno de los principales preceptos constitucionales contenidos en su artículo tercero. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, además de que debe de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Amigas y amigos, estamos nuevamente aquí en una entrevista muy importante. Tenemos hoy como invitada especial en la televisión del ILSE, nada más y nada menos que a la Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, la maestra Leticia Ramírez Samaya. Maestra, muy bienvenida nuevamente a la televisión del ILSE. Muchísimas gracias por la invitación, Salvador, con muy honrada de que me reciban aquí en sus instalaciones y poderme dirigir hacia el público que los escucha. Muchísimas gracias, claro que sí. Y aprecia. Muchísimas gracias, maestra. Los honrados somos nosotros. Maestra, el día de hoy estamos aquí para conversar de un tema muy importante. Por favor, cuéntenos cuáles han sido las acciones que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación en estos años de gobierno, específicamente en la educación, maestra. Pues es una pregunta bastante ambiciosa. Quizás tendríamos que definirnos de qué espacio estamos hablando. La educación de nuestro país, el Sistema Educativo Nacional de México está dividido en tres grandes bloques. Todo lo que significa la educación básica, estamos hablando de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Lo que significa la educación media superior y lo que significa la educación superior. La propuesta de la Cuarta Transformación en el terreno educativo tuvo que ver primero con qué tipo de ciudadanos queremos formar, con qué tipo de niñas y niños queremos trabajar, con qué es lo que estamos promoviendo en ellos. Entonces, la discusión tenía que ver con, queremos estudiantes que tengan un aprecio por la naturaleza, que se reconozcan ellos mismos como parte de un colectivo, de un medio, de una comunidad, de un espacio, que tengan un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, que puedan reconocer en otros las cosas que no tienen ellos, que haya respeto, que haya una educación inclusiva, una educación básicamente científica y humanista. Esa es la característica fundamental de la educación que estamos impulsando. Tiene que ver con cómo entendemos la apropiación del conocimiento, que tiene que ver con cómo queremos que vivan la vida escolar las alumnas y los alumnos. Entonces, no estamos, nosotros veníamos de una tradición individualista, meritocrática. Entonces, no, necesitamos encontrar los caminos que permitan que se viva el proceso escolar de una manera diferente. Entonces, desde que se tomó posesión como parte de este gobierno, desde que el primero de diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador toma posesión y plantean que hay que hacer modificaciones a la Constitución, al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en donde se puede establecer qué tipo de educación queremos, gratuito, obligatoria, inclusiva, laica, está. Después de eso, tenemos que elaborar qué tipo de educación, es la que estamos dando una propuesta de nueva escuela mexicana. Entonces, planteamos una escuela en donde el centro esté en lo que yo puedo representar para los otros y los otros representan para mí, en una cuestión más comunitaria, en una cuestión más social, más colectiva. Y para poder llegar a ese tipo de educación se tiene que elaborar un plan de estudios. Entonces, elaboramos un plan de estudios para toda la educación básica, ¿sí? Y ese plan de estudios tiene que tener una relación con sus programas, con los programas sintéticos, que es lo que los maestros, las maestras, tienen que trabajar con los estudiantes. Y aquí va una diferencia fundamental, es el programa analítico, que significa cómo vamos a adecuar lo que está planteando el Sistema Educativo Nacional, que debe ser en educación básica, a las realidades regionales de nuestro país. Nosotros somos un país bellísimo, es un país multicultural, es un país plurilingüe, es un país que tiene grandes diferencias regionales, es un país que tiene población indígena, población afromexicana. Y llegamos a una propuesta de libros de texto gratuitos, para que puedan ser utilizadas de esa manera, que tiene como eje fundamental una propuesta de trabajar por proyectos, en donde lo que se pretende es dar el conocimiento de una manera integrada, no fraccionada, sino como parte de un todo. Y después llegamos a lo que estamos trabajando ahorita, que son la práctica didáctica, las propuestas didácticas de los propios maestros. Entonces, a nivel de educación básica, tenemos esa grama en cuanto al trabajo que queremos hacer en el aspecto académico. Pero como propuesta de gobierno, también tenemos grandes proyectos. Y nosotros planteamos, la infraestructura de las escuelas está mal, necesitamos dar recursos para que pueda haber una mejor utilización del recurso público y que las escuelas tengan mejoramientos materiales. Y entonces se crea un programa que es fundamental. El programa se llama La Escuela es Nuestra. Es un programa bellísimo, en donde, como parte de la política de este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, plantea, el recurso que está destinado va de la tesorería directamente, sin pasar por intermediarios, a los comités de administración participativa de madres y padres de familia de las escuelas, que junto con los directores, las autoridades, los maestros y los alumnos deciden en qué empleamos el recurso. Y entonces toman una decisión, el dinero ya se les dio al tesorero, y se empieza a trabajar en la construcción de la escuela. Y tenemos otro que es las becas Benito Juárez. Becas que garantizan que las alumnas y los alumnos que son acreedores o que tienen esa beca tengan por lo menos lo más elemental para que no abandonen la escuela, o para llegar a la escuela, o para generar algún alimento. Las becas Benito Juárez son universales en todos los estudiantes de educación media superior. ¿Por qué ahí es universidad? Porque había una brecha, terminaban la educación básica con la secundaria, y a la hora de iniciar la nivel medio superior, había una gran deserción porque no estaban las condiciones para que pudieran seguir estudiando. Entonces, básicamente es educación media superior. También hay algunas becas de educación superior y otras de educación básica, porque hay gente que tiene grandes necesidades y a ellos está dirigido. Y entonces tenemos las becas Benito Juárez. Y tenemos un proyecto más que tiene que ver con la revalorización y dignificación del magisterio. Para esta administración, el maestro y la maestra son fundamentales. Reconocemos toda su labor, reconocemos toda su dedicación, su vocación de servicio, sus ganas de servir, su compromiso con la educación de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes. Y por lo tanto, luchamos porque haya un reconocimiento a su situación laboral. Entonces, hemos, aquí se llama basificado, que tiene que ser dado certeza laboral, con un nombramiento definitivo del lugar donde estás trabajando, a más de 900 mil docentes en lo que va a estar. En el caso del programa de la Escuela es Nuestra, se atiende sobre todo a las escuelas que están más alejadas de los centros urbanos, a las escuelas que pertenecen a un sistema que se llama CONAFE, a las escuelas multigrado, a las escuelas que dan educación indígena, las escuelas más alejadas, y ahí vamos avanzando para que tengan más escuelas el apoyo económico. Esto es parte de lo que estamos haciendo como una propuesta de educación en esta cuarta transformación. Les decía, solo voy a mencionar, a nivel medio superior hay diferentes sistemas, y por lo tanto lo que estamos haciendo es un marco curricular común, y a nivel de educación superior es cómo garantizamos que también haya universidades en zonas alejadas, y tenemos ahorita, va a haber 200 universidades Benito Juárez, que son en lugares de los más apartados. Acercar la educación superior a esas zonas. Se trabaja también en las universidades interculturales, reconociendo esta característica de multiculturalidad en nuestro país, estamos trabajando en eso. A nivel de educación superior, también la modificación de programas de estudio en las escuelas normales, que vayan acorde con la propuesta pedagógica para los que se están formando como maestros puedan aplicar estas propuestas. Entonces, maestra, este gran planteamiento de transformación en la educación es realmente un cambio de paradigma. No es como en anteriores gobiernos, en anteriores administraciones, que eran parches, que eran cambios minúsculos, que eran reformas, el planteamiento de la política pública de la transformación es un cambio de paradigma, es una ruptura. Así es. Como lo menciona, a través de la nueva escuela mexicana, a través de las becas Benito Juárez, a través precisamente de este cambio de visión y de generación de una justicia social, maestra. Qué importante, porque además, en solamente cinco años, se dice fácil, pero es todo un cambio y toda una transformación que parecería que requeriría una generación, dadas las condiciones en la educación en México. Todo esto, maestra, ¿cómo se materializa en el aula? Y llegamos a los libros de texto. Los libros de texto es para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Para todos ellos, en el caso de educación primaria, cada alumno recibirá varios libros que tienen estas características. Tenemos un libro que se llama Múltiples Lenguajes. Son libros que tienen varias características. Otro, nuestros saberes. El otro, proyectos. Proyectos de la aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. ¿Cuáles son varias de las características que tienen estos libros? Primero, que fueron construidos con la participación de miles y miles de interesados en el proceso educativo y en la educación. Eso es muy importante. Y de maestras y maestros. Por primera vez se consulta a los interesados, a los que trabajan en el aula, a los que participan, qué tipo de educación es la que estamos dando. Se hicieron foros, conversatorios, pláticas, intercambios, diálogos, encuentros, caravanas durante varios años. Antes de la pandemia, después, ahí la pandemia nos rompió un poco el ritmo, pero estuvo trabajando. Se trabaja durante todas esas investigaciones. Así es como se construye el plan. Así es como se construyen los programas y el contenido de los libros. Pues se hace una gran convocatoria para los maestros que quieran trabajar y hacer propuestas para los proyectos. Y los proyectos que están en los libros de aula de escolares y comunitarios son proyectos elaborados desde la práctica cotidiana. Desde abajo. Desde abajo. Por ejemplo, este se llama Toc Toc. ¿Adivina quién viene a vernos hoy? Y entonces aquí, en este proyecto, la idea es que se integren todos los conocimientos y puedan las diferentes disciplinas ser incorporadas en estos proyectos. Aquí viene el nombre de la maestra o el maestro que elaboró este proyecto después de la convocatoria. Este lo elaboró Jessica Marielle Zamora Cuevas, que es maestra frente a Grupo de Educación Secundaria de la Universidad de las Artes en el estado de Aguascalientes. Hay un reconocimiento de lo que ellos están haciendo. Ellos trabajaron, participaron, pero no estaban solos. Había un acompañamiento de especialistas, de académicos, de analistas que podían decirles, por aquí va, te cuidas en esto, veamos cómo lo estamos haciendo, cómo estamos trabajando. Y la integración de las disciplinas en la materia. Decimos, el conocimiento en la vida cotidiana no está... Ah, mira, esto voy a hablar de la planta. Ahora voy a hablar de la mesa. Yo ahora voy a... Necesitamos saber cómo podemos integrar el conocimiento y cómo lo vamos viviendo todos los días. Este se llama México lindo. ¿Qué ritmo? Es otro proyecto donde se trabajan todas las áreas. Y las maestras y los maestros también, sabiendo cuáles son los conocimientos mínimos que deben tener los alumnos en cada uno de los grados, incorporan los conocimientos a la hora de que lo están trabajando. Ellos tienen estos libros en sus manos. En primer grado, aquí en México, es cinco libros, múltiples lenguajes, nuestros saberes y tres de proyectos. Y uno de trazos y palabras. A partir de cuarto, quinto y grado, se les entregan dos libros más. Uno que es Nuestros Saberes, México, Grandez y Diversidad, que habla de destacar cuál es la concepción de la historia, de cómo se constituyó nuestro país, desde la llegada de los primeros hombres a América, hasta la nueva esperanza que estamos construyendo nosotros. Es un libro que se hizo junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde de una manera bellamente ilustrada, de una manera gráfica, de una manera amena, se enseña cómo somos como país. Y también estamos entregando una cartografía de México y el mundo, donde cuál es el papel que tiene nuestro país dentro del concierto de las naciones. Esto lo entregamos a los alumnos, cuarto, quinto y sexto, de estos libros. Son los libros con los que trabajamos y se entrega uno más, que es el libro, un libro sin recetas, para la maestra y el maestro. Estos son los que reciben los alumnos, este solamente es para los maestros, y en donde se explica cuál es la propuesta metodológica en que estamos trabajando, y va frecuenciado porque se hace a lo largo de toda la educación y se les da a los maestros. En el caso de los libros para los alumnos, se involucró ilustradores, especialistas, y hay unas ilustraciones bellísimas que vienen, que son, tienen calidad, tienen arte, tienen alegría, se incorporan grandes imágenes, es una forma de decirnos qué tipo de país queremos. Y aquí se habla de la diversidad, se habla de la multiculturalidad, de cómo somos como país. Entonces, la idea es que, con toda esta propuesta pedagógica, a la hora de estar trabajando en clase, las maestras y los maestros tengan la posibilidad de preguntar a los alumnos en qué estamos, cuál es el problema de la comunidad o en cuál es el ánimo que tienen, cómo vamos a trabajar, y vas armando la estructura de tus proyectos y vas trabajando junto con ellos. Yo, desde que ingresé a la Secretaría de Educación Pública para hacerme cargo de estos últimos años, me puse como meta a tener que saber qué pasa en las escuelas, qué pasa con las maestras y los maestros, y voy a las escuelas. Ya recorrimos todo el país, por lo menos en una escuela de cada nivel, en cada estado, estamos poniendo. Y a las escuelas donde llego hablo con los alumnos, con las alumnas, con los maestros, y siempre se les pregunta qué es lo que más, les pregunto yo, qué es lo que más te gusta de la escuela. Y es invariable. Todos contestan. Ver a mis amigos, estar con mis amigos, jugar con mis amigos, el recreo, ocasión física. Si las alumnas y los alumnos nos están diciendo que eso es lo que les gusta, pues aprovechémoslo. Y entonces ahí tienen que estar en la escuela. La presencialidad es importantísima. Acuerden que durante la pandemia fue muy difícil salirnos del espacio escolar. La pandemia fue una etapa muy dolorosa para algunos, trágica para muchos. Fue una situación difícil. Entonces regresar a las escuelas es muy importante en donde puedes convivir. Entonces si lo que te gusta es platicar con tus alumnos, pues trabajemos en equipo, intercambiemos puntos de vista, veamos de qué se trata. Si lo que te gusta es jugar, pues busquemos jugando cómo podemos enseñar algunos conocimientos. La parte lúdica de la educación no está peleada con el trabajo educativo. El trabajo, el conseguir el amor al trabajo, que no tiene que ver con la repetición memorística, que tiene que ver con el descubrimiento. Eso lo tenemos que desarrollar. Eso es lo que queremos en esta propuesta educativa. Enseñar las áreas que correspondan, lo que necesitemos, desde matemáticas, pero en la vida cotidiana. Aprender para la vida, aprender cosas que me sean útiles y cada una de las disciplinas así de esa manera. Entonces estamos muy contentos, muy contentas por la forma en cómo han sido aceptados este material por las madres, por los padres de familia y toda la discusión que se dio en torno a ellos. Nosotros creemos que fue una discusión un tanto impuesta a base de descalificaciones, de imprecisiones, de muchos prejuicios. Pero poco a poco vamos avanzando en entender qué tipo de educación es la que estamos dando, cómo estamos trabajando en uno de estos grandes proyectos y de las propuestas pedagógicas que tenemos. Qué interesante, maestra. Estamos conversando con la maestra Leticia Ramírez Samaya, secretaria de Educación Pública del Gobierno de México. Qué importante que las audiencias, maestra, conozcan que los libros de texto gratuito son el resultado de una política educativa. No son el principio, sino son la herramienta para poder llevar al aula toda esta visión y esta concepción transformadora que tiene varios pies como una mesa, que está la Nueva Escuela Mexicana, que está la Escuela Es Nuestra, que están las becas Benito Juárez, que están los distintos programas de becas y de apoyos y que al final del día los libros de texto es la síntesis, es la materialización de ese proyecto transformador. Así es. Maestra, los libros de texto, como usted nos menciona, participaron especialistas, pero también docentes. Muchos. Por primera vez en la historia, son libros verdaderamente democráticos, participativos. Pero sobre todo, maestra, que ponen en el centro a la comunidad y al estudiante y la estudiante. Es muy interesante lo que usted dice porque el objetivo final es que el niño y la niña se sientan felices. A veces. Que aprendan y que al mismo tiempo se sientan felices. Y qué importante que esto que nos cuenta, maestra, ¿cómo va a continuar la SEP con este proyecto de transformación a través de las políticas públicas? Sí. Esto que acabas de decir es fundamental. Tomar en cuenta la opinión de quienes están diariamente atendiendo a las alumnas y a los alumnos, las maestras, los maestros, los especialistas, pero que están cotidianamente enfrentándose a un sinfín de problemas. Y además, resolviendo con creatividad, con dedicación, los problemas que se van presentando, es fundamental. Y poniendo siempre en el centro el bienestar de las niñas, de los niños, de los adolescentes y jóvenes. Es lo más importante. Entonces, la educación, nosotros la planteamos y se organiza en campos formativos. Quisiera comentarte los campos formativos porque tan solo con los nombres ya uno ubica cómo es que queremos trabajar. Es un campo es saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario y lenguajes. En esos campos formativos ingresan todas las disciplinas. Y a partir de eso nosotros estamos trabajando con la propuesta por proyectos. Pero también tenemos ejes que articulan la propuesta que tenemos y que queremos. Y ahí también dice en qué estamos pensando. Nosotros pensamos, dice, los ejes articuladores son siete. Y es apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. La inclusión. El pensamiento crítico, reflexivo. La igualdad de género. La interculturalidad crítica. Las artes y las experiencias estéticas. Y la vida saludable. Con esos ejes buscamos que todos los conocimientos se vayan integrando de esa manera. Por eso queremos ese tipo de estudiantes. Unos estudiantes con pensamiento crítico, pero que reflexionen, que puedan hablar, que puedan escribir, que puedan resolver problemas. Pero en la vida cotidiana. Entonces, nada más antes, y cómo vamos a continuar. En el caso de secundaria, por eso me refería a los campos formativos, los libros que se organizan están por series. Entonces son por colecciones en alguna lengua indígena. Entonces tenemos la colección de primer grado, que se llama Shimai. La colección de segundo grado, que se llama Ska Azueli. Y la del tercer grado, que se llama Nanahuatzin. Y aquí vienen, de acuerdo a los campos formativos incorporados, las propuestas de trabajo que queremos hacer. Estos son los libros de secundaria. Estamos trabajando porque este año escolar, las maestras y los maestros en educación básica puedan aprovechar todo lo que se está dando, que puedan irse apropiando de los mismos libros. Nosotros les decimos, abrácenlos, hagan los suyos, inscribúyanlos. Muy importante, el libro de nuestros saberes es para compartir. Los libros son para compartir con la familia, para que podamos estar diciendo de qué se trata, cómo vamos a trabajar. Estos libros son para que se compartan, no son del niño y para que en la casa haga su tarea. No, compartámoslo con la propia familia. Siempre habrá información importante que nos pueda servir. Este año trabajaremos con los maestros en esa, con los padres de familia, hasta preguntando en la práctica. Hay que tener un diagnóstico de cómo resultó, una evaluación, para ver cómo vamos a seguir trabajando. Entonces seguimos con nuestros grandes ejes, seguimos trabajando con los maestros y seguimos en media superior. Valdría la pena que explicáramos exactamente todo lo que se está haciendo, pero este marco que nos permite tener relación entre otros sistemas, en eso seguimos. Eso es lo que nos mantiene ahorita como muy claro hacia dónde queremos ir. Queremos niñas y niños felices. Hay rumbo, hay propuesta, hay proyecto, hay materiales y sobre todo está la participación de los actores directamente involucrados en el proceso educativo, que son por supuesto el estudiante, las y los maestros, pero también la comunidad, las autoridades educativas, las comunidades. Y es un trabajo que va para largo, tenemos que trabajar, tenemos que aprenderlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso las bases y tenemos mucho más que hacer todavía. Este es el comienzo, maestra. Así es. La maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, nos ha hecho este recorrido de precisamente el proyecto de transformación de este gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, específicamente en materia educativa, los libros de texto que al final son una herramienta fundamental para la transformación y el cambio social. Muchísimas gracias por la entrevista. Si nos escuchan alguna maestra, algún maestro, que sepan, finalmente, que valoramos, reconocemos todo su trabajo. Si nos escucha algún padre, madre, familia, que sepan que para nosotros lo más importante son sus hijos. Si nos escucha algún alumno que sepa que estamos verdaderamente interesados porque ellos puedan aprender todos los conocimientos, pero que los puedan disfrutar. Con esta visión y con este mensaje tan bonito de lo que quiere este gobierno y esta administración para la educación, nos despedimos. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Un saludo a las audiencias del Canal 22, de Canal Iberoamericano y, por supuesto, nos vemos la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!